En el departamento de San Pedro, Olga Fernández nos invita a disfrutar su última visita en la ciudad de 25 de diciembre. En el límite de lo que es Santa Rosa, Don Bosco, estamos con el intendente municipal de 25 de diciembre, el señor, el ingeniero Sindulfo Benítez, bastante calor, pero trabajando también. Estamos viendo que la gente de la municipalidad están trabajando. Buenos días para Descubriendo el País. Buenos días, Olga, buenos días para toda la teleaudiencia de Descubriendo el País. Estamos aquí prácticamente en la orilla del río Mbutud, en nuestro límite con Cordillera, con Juan de Mena, en la comunidad de Santa Rosa, San Juan Bosco. Un tramo en donde la municipalidad está invirtiendo una importante suma para el mejoramiento de los caminos vecinales que le benefician a estas comunidades. Estas comunidades que hace tiempo están prácticamente aisladas en época de lluvia, de intensa lluvia. Y bueno, gracias a Dios que ahora estamos paliando con esta situación y prácticamente estamos terminando ya, inaugurando. ¿Cuántos kilómetros? En un total de 6 kilómetros 200, casi 6 kilómetros y medio en total. Desde la ciudad de 25 de diciembre hasta este punto del límite de Santa Rosa. Ese es nuestro compromiso desde la institución municipal de atender las necesidades básicas de nuestra gente, de nuestras comunidades. Y bueno, estamos invirtiendo de a poco. Es muy difícil de hacer de buenas a primeras, pero por lo menos de a poco, año tras año estamos invirtiendo. Ahora arrancamos el cuarto año de este periodo y bueno, hasta el tercer año que pudimos cerrar con esto. Varias comunidades ya están siendo beneficiadas con este tipo de obras, de caminos vecinales. Tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Gobernación de San Pedro y la Municipalidad también. Y en base a ese convenio estamos ayudando. Pero esta es una inversión de la Municipalidad, de nuestro fondo. Una parte invertimos de FONACIDE, que beneficia a las instituciones educativas y otra parte de nuestros recursos genuinos. Excelente, señor Intendente, y para que la gente pueda conocer un poquito, mirar. Estábamos acá en esta parte, estaban trabajando los chicos, ¿verdad? Yo no soy experta en este tema, pero ¿cómo se llama esto y para qué sirve esa parte? ¿Verdad? Que vimos en varios lugares que están. Bueno, este es un material que nosotros disponemos naturalmente aquí en la zona. El 25 de diciembre es Ripio, este es un camino enripiado, que le llamamos Ripio, le llamamos a este tipo de material que tenemos. En ciertas zonas nomás hay, en varios puntos dentro del distrito. Entonces, eso estamos haciendo porque pudimos descubrir también que este material resiste a la lluvia. Y en días de lluvia, o sea, como usted, ahora, sabe que anoche nomás tuvimos lluvia casi hasta el amanecer. Sí, y ahora amanecimos así el camino bien seco. Entonces, gracias a Dios también tenemos este tipo de materiales aquí en la zona. Esto estamos trayendo un poco lejos, pero no obstante, vale la pena. Para que nuestra gente también pueda circular en todo momento. Circulando un poco rápido de repente y esto es para que les pueda atajar un poco, sirve como una lomada y también para... Tiene un nombre. Sí, necesitamos la evacuación de agua porque el agua tiene que correr, el agua tiene que salir a algún lado. Y las veces cuando el agua no tiene salida, entonces muchas veces cruzan los caminos, empiezan a romper todo. Entonces, estamos haciendo este tipo de badenes, 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 badenes se llama, en vez de la alcantarillada. Entonces, es una lomada invertida prácticamente. Entonces, es un decibel para que las aguas puedan circular en esos badenes. Y para que la gente también reduzca la velocidad. Para que también, sí, como reductor de velocidad también porque, no sé, queda bastante bien este material. Prácticamente como un asfaltado, así en tiempo seco, en un momento es como un asfaltado, pero resulta peligroso también para alta velocidad. Porque como son cantos rodados, son piedritas, entonces muchas veces la frenada y eso, entonces puede desequilibrar, puede hacer perder el control de los vehículos. Y más aún que tenemos acá el balneario tan concurrido. Está ahí más rápido pasando. Entonces, a veces pasando un poco de trago, de raya, resulta peligroso. Pero, no obstante, sirve también para reducir la velocidad. Eso yo ya siempre le explico acá a la gente, que nosotros estamos invirtiendo en este trayecto, este camino es de resistencia, no de velocidad. Camino de todo tiempo. Si hay lluvia, con lluvia o sin lluvia, sin problemas, se sale un camino de todo tiempo prácticamente. Y por eso nosotros necesitamos salir sin ningún inconveniente. No para velocidad. Es más bien para que se pueda circular en todo momento. Porque de aquí también, de esta zona, Santa Rosa, San Juan Bosco, están saliendo rubros agrícolas como Caña Dulce, por ejemplo, que son, que salen en camiones de porte grande. Y en épocas, en días de lluvia, sin ningún inconveniente sobre este tipo de material. Invitamos a gobernadores e intendentes municipales a mostrar sus departamentos y comunidades en nuestra nueva propuesta de Descubriendo el País, que se emite por la RPC. Domingos de 13 a 14 horas y la repetición, domingos de 6 a 7 de la mañana.